Gracias. Vale. Vale. Bien. Una, cero. Pato. Dos. Dos, cero. ¡Vale! 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 3, 0, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Cuatro, un, seis! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Cinco, seis! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Viene! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Viene! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cuidado! ¡Ele! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Viva, viva! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Gracias! ¡ Grupo, Barra! ¡Buenas, 36 pero no hay más yo! ¡Yaff! ¡Buenas, 30 magari! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Estamos ahí! ¡Buenas, 7! ¡こ Greater H. ¡Suscríbete! 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 ¿Minuto? ¡Sí! No sé, no sé, no sé. Hay altos que llegaron así por arriba y yo... Mira, mira... O sea que todo el... Entrenar, José, ya va, ¿eh? Es así, ¿eh? Y al Paco. Tú mira Paco, si ya puedes decir lo que quieras, pero con unos puntos 20, ¿sabes? Y está jugando medio bien, ¿eh? Y a tu dos... Es el primer año, ¿no? A ver... Si, a ellos están conectados y acá malla la canción, a encontrarse en el caliente con un 25 más que estaba afectada de la mano. Ya, ha llegado a ir y ya me... ¿Sabes que me va a afectar, ¿eh? Oye, lo he descambio eso de esta madre... Esta madre es 500 y pico y esta madre de un 320 euros, y digo, ¿lo compro? Va. ¿Ves? Lo vas a pasear para la VIP y viene... Y la madre lleva lleno de 500 y 1.000 euros. Y la oferta de esa, digo, mira, que lo tengo es módix. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Communications., Gracias. ¡Siebre! 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 ¡Siete! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Siebre! 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 ¡Move! ¡Eh! ¡Ello! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Siete! ¡Vamos! ¡Mirate! ¡Vale! ¡Vamos! ¿Vale? Por alto. ¡Vale! 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 5 5 7 5 7 5 5 5 5 5 Venga 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 Viene No puedes Andes Bien Venga Bien ...hí me guía, me guía... ...hí me guía ...hí me guía ...pole ...vaya ¡Suscríbete! 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 ¡No te has importantísimo! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, perdona! ¡Tres! ¡Los! ¡Cpezamos! ¡Vamos! ¡Ocho! ¡Cinco! ¿Qué tiempo que llevamos? ¿Cuánto queda? ¡Hola! ¡No! ¡Padre! ¡Acanto! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta adentro! ¡Grande! ¡Madre! ¡Ya vayamos! ¡Ya está adentro! ¡Aquí quede! ¡Por favor! ¡Ven! ¡No puedo ver! ¡Ven! ¡Ey! 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 ¡Y! ¡Ey! 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 ¡Escusco! ¡Ey! ¡Volta y dos! ¡Volta! ¡Ale! ¡Viene, nueve! ¡Va! ¡Nueve! ¡Ale, nueve, nueve! ¡Nueve, nueve! ¡Nueve, nueve! ¡Nueve, seis! ¡Nueve, nueve! ¡Seguimos, mira! ¡Más! ¡Venga, venga, venga! ¡Bien, nueve! ¡Bien! ¡Bien, seis! ¡Venga, venga! ¡Venga, hasta el final, eh! ¡Sí! ¡Sin miedo hasta el final, eh! ¡Venga, venga! Seguirá, seguirá, seguirá ¡Vamos! ¡Venga, ya eres! ¡Para el tiempo, para el tiempo! ¡Siete, diez! ¡Eh, eh! ¡Venga! ¡Aleja! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Llega! ¡Toma! ¡Toma, toca, toca! ¡Vamos, toca, toca! ¡Eh! ¡Aguerde! ¡Toma, toca, toca! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Onte, siete! ¡Mucho, mire! ¡Vamos! ¡Vamos! Ítimo, Fernando ¡Vola, bola! ¡Ahora, que vaya por el top! ¡Vamos! ¡Vamos! Segunda pareja clasificada para la final de Máster de Primera División Rubén Vives del Club Fronteriz Onda y el Ángel Blasco del Club Fronteriz Altura